Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo, ya estoy en casa, tengo algunas compras por enseñar, pero he decidido seguir con la colección de PlayStation 3, que igual algunos la estaban esperando porque la he dejado abandonada un par de semanas, y vamos con la entrega 24 de los juegos 1151 al 1200. Vamos a empezar con estos 50 juegos más, y empezamos por Dead Space 2 Limited Edition, la segunda parte del Survival, que se desarrolla en el espacio, que tuvo 3 entregas, seguimos con Lego, en este caso, el Hobbit. Uncharted 3, Drake's Deception, Game of the Year Edition, la tercera entrega de las aventuras de Nathan Drake. Vampire Reign, Altered Species, juego bastante flojillo. Fórmula 1, del año 2012, la saga de Codemasters, con licencia oficial. En versión Platinum, Pro Evolution Soccer, 2009. Hockey Yellow, NHL 2K9. Brink, el juego de Bethesda, que fue un absoluto fracaso. Un shooter, con bastante contenido online. Vaz, Brain of the UK, el cerebro del Reino Unido. Para saber de Inglaterra, que quiera aprender, que se ponga este Vaz. Everybody's Golf, World Tour. Todos los Everybody's Golf son una delicia. Y este ni va a ser menos, juegazo. Thor, Dios del Trueno, un cash-in, que se dice, aprovechando la licencia. Un juego bastante mediocre. Fórmula 1, en este caso, 2013, Classic Edition. Traía unos extras, como circuitos clásicos, los años 80 y los años 90. Saw, basado en la película. Y este estaba bastante bien. Te ponía ahí... A veces había que hacer cosas ahí contra el reloj. Y no es que fuera extremadamente difícil, pero sí tenía Saw aquello. Si os gustan las pelis, pues juego recomendable. Tony Hawk's Proving Ground. Es la saga Skate, por excelencia. Top Spin, 3. Nadal y Federer. Y Sharapova, ahí siguen dando guerra. Sobre todo Nadal y Federer. Sharapova ahí, después de sus problemillas... Ahí, parece que vuelve también. Es Rek. Felices para siempre. Este no lo he jugado. Y no sé qué tipo de juego es. Dice que es Aventura. Igual está bien. Disney Sing It. Pop Hits. Pues nada. A cantar los éxitos de los chavales de Disney. Para Move, Dance Star. Party Hits. De baile. Young Justice Legacy. Este tampoco he jugado. El típico juego que no te ponen ni una imagen por atrás. Debe ser de la licencia. Han tenido que poner todo este tochazo. Que le escogió toda la contraportada. Un pack. Con el Tom Clancy. Rainbow Six Vegas 2. Y el Ghost Recon Advanced Warfighter 2. Entonces sí, los jugué a los dos. Y bueno. Juegos entretenidos. Shooters. De pensar un poquillo. De no ir a lo loco. Cabela Survival. Shadows of Katmai. Aquí no hay que cazar. Sino sobrevivir. En la saga Cabelas. Que es de caza principalmente. Wall-E. Batallón de limpieza. La peli. De Disney. Pixar. El robotijo. Ecologista. Rambo. El videojuego. Te lo tengo sin abrir. Y todo el mundo decía que era una auténtica castaña. Una pena porque el amigo Rambo se merece algo mejor. Otro sin abrir. Capitán Morgan. And the Golden Turtle. Aventura de piratas. El Shaddai. Ascension of the Metatron. Este sí me lo cabé. Juego de acción. Aventura. Plataformeo. Con un diseño muy original. Muy artístico. Y que es recomendable. 007. Quantum of Solace. Un shooter. Del montón. Con el tirón de esqueta. Protagonizado por James Bond. Si no pues no. Ni hubiera salido obviamente. Pero bueno. Se dejaba jugar. Virtua Tennis 2009. Aquí en vez de Federer. Tienen a Ferrer. Que anunció su retirada. El bueno de Ferru. Battlefield. Bad Company 2. Pues aquí. Tiros y destrucción. Marca de la casa. Y la primera parte. Battlefield Bad Company. G.I. Joe. The Rise of Cobra. Esto parece un juego de Play 2. Por decir algo. Es que ni de Play 2. Mirad si se ven los gráficos. Malo. Malo. De solemnidad. Mega Drive. Ultimate Collection. Pues no podía faltar. Un recopilatorio de Mega Drive. Con montón de juegos. Sabéis que salió hace poco. También. Un nuevo recopilatorio. Para Play 4 y One. Y bueno. Una manera de. Jugar a los clásicos. De la gran consola de Sega. Otro recopilatorio. Classics HD. Hitman HD Trilogy. Pues tres juegos de Hitman. Hitman 2. Silent Assassin. Hitman Contracts. Y Hitman Blood Money. El asesino calvo. A cumplir misiones. Piratas del Caribe. En el fin del mundo. Otro juego malillo. Un juego de acción. Pero flojo, flojo. FIFA 08. Con Ramos y Ronaldinho. Race Driver Grid. De Codemasters. Juegos que sean de Codemasters. Sinónimo de calidad. Y si son de conducción. Pues esto es un juegazo. Es más tipo arcade. Pero a mí me encantó este. Le metí una buena viciada. Killzone 2. Versión Platinum. Pues nada. Un shooter. Polémico. Por el downgrade. Pero que entretiene. Y el Killzone 3. Buenos juegos. Los venden como los AAA de Sony. No acaban de ser la gran pasada. Pero bueno. Siempre, por lo menos gráficamente, cumplen. Con Demnet 2. O de acción un poco... No survival. Pero así, así. Con sustillos. Y que está muy bien. La primera parte no salió en Play 3. La segunda sí. Dragon Age 2. Saga de rol europeo. Saga de rol europeo. Tiene mucho tirón. El primer Uncharted, del tesoro de Drake. Con el tiempo, pues, se han visto sus carencias. Pero cuando salió, sorprendió. Y el inicio de una gran saga, obviamente. Juego que hay que tener, sí o sí. Deportes de invierno. Winter Sports. The Grid Tournament 2010. Poco más que decir. Deportes de invierno. John Boo. Stranglehold. Este está precintado. Porque el que yo jugué fue la versión, creo que americana. Que es la primera que pillé. Que venía con la peli en Blu-ray de regalo. De Hardboil. Y un juego de acción, pues, muy divertido. Y bastante frenético. Remember Me. El típico juego que tengo ganas de jugar y no encuentro tiempo. O sea, que no os puedo decir mucho. Lo único que tengo ganas de probarlo. El Capcom. Ninja Gaiden 3. Pues, más acción ninja. Y dificultad chunga. Juegos buenos siempre. El Super Street Fighter 4 Arcade Edition. La tercera revisión que hicieron del Street Fighter 4. En versión Essentials. Dragon Ball Z. Ultimate Tenkaichi. Y los Saiyan. Super Saiyan, etc. Yo, sabéis que de Dragon Ball no soy muy experto. Slade Cooper. Ladrones en el tiempo. Sacaron la HD de los tres primeros. Y este sería el cuarto de la saga. Dos plataformas muy divertidos. Marca Sony. Siren. Blood Curse. La saga Siren. Sabéis que puede ser desquiciante. Dificultad jodidísima. Los putos esos que te ven. Y bueno. Creo que lo llegué a terminar. Si mal no recuerdo. Pero me costó un huevazo. Los de Play 2 no los terminé. Son así cosas muy jodidas. Pero creo que hubo un momento en que tuve que usar. Mirar en YouTube o algo. Porque había una fase que no había manera. Pero bueno. Si os gusta la dificultad. Siren. Blood Curse. Sniper Ghost Warrior. Juego de snipers. De francotiradores. Están bastante bien. Para ir con calma. Y el Just Cause 2. Que sería el juego 1200. Ay perdonadme. Que he venido un poquito tocado. De la garganta. Este juego lo jugué. Me gustó tal. Pero lo dejé a la mitad. Porque ya lo dije. De ir de un lado a otro de la isla. Me acababa cansando un montón. Pero bueno. Tiene su público. Y no son juegos malos. Pues ya está. La entrega 24. Juegos 1151 al 1200. Todavía quedan esos de ahí. O sea que. Un par de vídeos más habrá. Espero que os esté gustando. La colección de Play 3. Por fin la hemos retomado. Pero las vacaciones eran las vacaciones. Así que muchas gracias por verme. Y hasta un próximo vídeo. Que seguramente iré enseñando. Unas cosillas que me han llegado estos días. Venga. Hasta muy pronto.